Un revuelo se formó en las redes sociales recientemente, cuando el opositor venezolano prófugo de la justicia, Leopoldo López, criticó a Vladimir Putin por considerar desplegar su equipo militar en Cuba y Venezuela para hacer frente a la actitud amenazante de Washington. Cientos de personas reaccionaron al comentario de López en Twitter, recordándole cuando incitaba a una invasión militar por parte de la Casa Blanca, para fines mucho menos honorables que los de Rusia. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado InfoNoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal InfoNoticias y suscríbete. Suscríbete, porque la patria grande no puede parar. Leopoldo López olvidó todas las veces que conspiró con Washington y cierto país latinoamericano para acabar con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro, sin importar que la vida de los venezolanos corrieran peligro o que la mayoría de la población no estuviera de acuerdo con una intervención armada. Olvidó también que asaltó embajadas, saqueó empresas públicas, lideró verdaderos actos de corrupción, defraudó a sus seguidores y provocó la muerte de decenas de venezolanos que solo buscan salir de la crisis y vivir en paz. Fue por eso que creyendo tener la moral para hacerlo, se atrevió recientemente a criticar a Vladimir Putin por definir estrategias radicales para defender a su pueblo y a todos sus aliados, que hoy ven en Washington una amenaza inusual y extraordinaria. De acuerdo con Leopoldo López, es el gobierno de Rusia y no el de Washington el que representa una grave amenaza a la seguridad, no solo del pueblo venezolano, sino de toda la región en la que, por cierto, Washington ha dirigido 16 golpes de Estado desde el año 1948. El comentario, que fue citado y retuiteado por apenas 700 de las más de 5 millones de seguidores que tiene el político en su cuenta de Twitter, generó una inesperada ola de comentarios que se pasearon entre la rabia y la risa. En palabras de los usuarios de la red social, Leopoldo López critica las intervenciones militares solo cuando no son impulsadas por Washington, pues es del conocimiento de la opinión pública que si fuera por el político y sus aliados, ya la Casa Blanca habría bombardeado Venezuela para sacar a Maduro. Asimismo, los usuarios tildaron a Leopoldo López de cobarde, porque aunque apostaba a una intervención militar en Venezuela, no iba a estar presente para sufrir las consecuencias que este tipo de ataques trae para los pueblos que lo sufren. Igualmente, varios usuarios de la red social Twitter le recordaron al líder de Voluntad Popular que Venezuela es un país completamente libre y soberano, y puede aceptar ayuda de cualquier nación, sobre todo si comparten el mismo peligroso enemigo. A pesar del revuelo que causaron entre los usuarios de Twitter, las declaraciones de Leopoldo López importan muy poco para el gobierno de Vladimir Putin, que debe referirse al político como lo hace de Juan Guaidó, a quien califica como un hombre simpático que es lo mismo que decir que es un chiste. Y así se pudo confirmar, con la actitud tomada por Putin, quien ni se inmutó ante los señalamientos del mentor de Guaidó, principal responsable del saqueo de los recursos de empresas como Zitko y Monómeros de Venezuela, ambas ubicadas en el extranjero. Sobre lo que sí se ha expresado Putin, y en más de una ocasión, es acerca de la legitimidad del gobierno de Guaidó, quien a pesar de haber terminado su periodo como diputado ante la Asamblea Nacional Venezolana, sigue ostentando un cargo y recursos que no le pertenecen. Putin también ha hablado del daño que le hace un gobierno paralelo a Venezuela o cualquier otro país, sin embargo, reconoce que la iniciativa opositora, de la que Leopoldo López es precursor, ha perdido apoyo en el último año debido a una gran trama de corrupción. Y es que Leopoldo López, al igual que Guaidó y su gente, está viviendo de lo que ha robado a Venezuela en los últimos tres años. Y eso no lo dice el gobierno de Maduro, sino los propios medios de comunicación que simpatizan con la oposición y que, decepcionados, se han dado a la tarea de investigar el entorno del político. Dicha investigación ha arrojado como resultado, por ejemplo, que Guaidó gastó más de 121 millones de dólares en apenas un año, dinero que es propiedad del Estado venezolano y que él usó para pagar los sueldos de sus aliados. Más recientemente, The Washington Post publicó un artículo denunciando la corrupción existente en el entorno del exdiputado Juan Guaidó en el exterior. De acuerdo con el texto, los actos estarían ligados a un manejo irregular de activos de Venezuela en el extranjero y que fueron robados en alianza con la administración de Donald Trump. Antes de eso, el pasado 17 de septiembre, la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación contra cuatro funcionarios nombrados por Guaidó durante su interinato por intentar el cobro de sobornos para la firma de un contrato que le otorgaría poderes a un consorcio de empresas radicadas en Miami con el propósito de robar activos del país en el exterior. Las declaraciones de Leopoldo López son también parte de una campaña antirrusa que ha venido promoviendo Washington con el objetivo de disminuir la esfera de influencia del Kremlin, que junto a China se ha convertido en una de las potencias de mayor peso en el mundo. La campaña inició en noviembre pasado, cuando comenzaron a incrementarse las tensiones entre Rusia, Ucrania y la OTAN luego de una publicación de Bloomberg en la que se aseguraba que Moscú había enviado a su frontera 100.000 oficiales y puesto en marcha a su fuerza aérea para ocupar sus posiciones y emprender un asalto a territorio vecino. El primero en desmentir estas informaciones fue el general Valery Gerasimov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, quien el pasado 9 de diciembre tachó de falsos los reportes mediáticos sobre una supuesta invasión rusa en Ucrania avalados por agencias de inteligencia de la Casa Blanca. Para el general Gerasimov, los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte prestan excesiva atención a los movimientos de tropas rusas dentro del país, algo que debería ser aceptado como un evento normal ya que se realiza en el propio territorio y no en el de otra nación. El segundo en hablar sobre los falsos señalamientos contra Rusia fue Dmitry Peskov, quien denunció que las acusaciones de que Moscú está preparando una agresión podría ser un camuflaje para los potenciales planes de ataques de Kiev, que podrían buscar resolver mediante la fuerza la situación en Donbass. Por su parte, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zahárova, corroboró estas preocupaciones, poniendo en evidencia que unos 4.000 instructores militares provenientes de Washington, se encuentran en la línea de contacto entre las tropas leales a Kiev y los rebeldes en Donbass. En ese sentido, detalló que la Misión Especial de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, en esa región, registró en diciembre casi 7.000 casos de violación del alto al fuego en la zona, cinco veces más que en diciembre del año 2020. Esta situación y la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la OTAN para la desescalada del conflicto, estaría obligando a Putin a responder en igual medidas las violaciones a su seguridad y su soberanía promovidas por Washington. Prensa Alternativa comienza el 2022 con más de 400.000 suscriptores. Gracias a ti por ser parte de nuestra comunidad. Gracias a nuestro equipo por todo su profesionalismo. Hace dos años parecía un sueño inalcanzable, pero ahora ya es una realidad. Así que para seguir informando bien, hemos creado un segundo canal llamado InfoNoticias. El enlace está en la descripción del video. Allí encontrarás toda la información del día en un resumen informativo. Ingresa a nuestro nuevo canal InfoNoticias y suscríbete. Suscríbete. Porque la patria grande no puede parar.